Este día lunes 17 de enero fue un día absolutamente histórico para el fútbol chileno y es que Tian Endler fue escogida como la ganadora del premio The Best que la acredita como la mejor portera de todo el mundo sin embargo para muchos de nosotros ya lo era aunque no tuviera dicho premio es por esto que en el presente video les mostraré algunos hitos y hechos más destacados de nuestra capitana así que sin mayor dilación comencemos con la acción ¡Hey mis crackens! Les traigo la mejor recomendación que oirán este año y es la aplicación OneFootball la cual de seguro ustedes ya conocen y si no pues te cuento que puedes estar al tanto de todas las novedades futbolísticas y no solo de tu club sino que también de la selección chilena o de todas las ligas a nivel mundial y cuando digo todas son todas como también seguir los partidos en tiempo real ya lo sabes mi crack en OneFootball el link para descargarla absolutamente gratis está aquí abajito y ahora sí continuemos con el video Este día lunes 17 de enero la FIFA le otorgó el premio The Best como la mejor portera a nivel mundial a Christiane Endler quien a día de hoy es la capitana de la roja femenina y también brilla como una de las principales figuras en el Olympique de Lyon en Francia dos nominaciones previas había tenido en dicho premio y en esta edición 2022 se logró imponer ante la alemana Anki Trindberger del Chelsea y la canadiense Stephanie Lynn Marie Lave del Paris Saint-Germain pero ahora viajemos un poquito por la brillante carrera de Endler para conocerla aún más su carrera como tal comienza el año 2008 con unión la calera en lo que fue la primera edición del campeonato femenino de primera división siendo una de las pioneras en el fútbol femenino nacional durante dos temporadas que pasó con las cementeras fue escogida en ambas como la mejor deportista del fútbol femenino en Chile un premio otorgado por el círculo de periodistas deportivos nacional a partir de aquí cambió de aires llegando a Everton de Viña del Mar donde levantó su primer título profesional al obtener la Copa Chile del 2010 ante Colo Colo en esta temporada también alcanzó su primera final de la Copa Libertadores con las ruleteras perdiendo ante el Santos de Brasil aunque Tiane ya mostraba que estaba hecha para cosas grandes y así lo demostró luego de una campaña en Viña ficha por Colo Colo hoy es parte de la etapa más exitosa en la historia de la rama femenina de los salvos empezando con el bicampeonato del año 2011 en torneos de apertura y clausura sumado a otro subcampeonato de la Copa Libertadores tras caer en la final ante Sao José de Brasil el 2012 obtienen el tricampeonato al ganar el campeonato de apertura y además lograron obtener la primera y única Copa Libertadores femenina de Chile en la cual fue la heroína de las salvas en la tanda de penales destapando dos lanzamientos claves para este histórico título tras este rendimiento espectacular llega la internacionalización de su carrera llegando a Estados Unidos solo hasta el 2014 pues ahí fichó por el Chelsea en los Blues toma rápidamente la titularidad aunque únicamente juega dos partidos ya que la sobrecarga física le pasó la cuenta decide de esta manera volver al fútbol chileno concretamente a Colo Colo donde obtiene el torneo de apertura 2015 y el subcampeonato de la Copa Libertadores este dicho año teniendo además el premio a la mejor deportista del fútbol femenino en Chile el año 2016 llega su revancha en Europa esta vez en el Valencia donde nuevamente gana de forma veloz la titularidad y recibiendo únicamente nueve goles en 23 partidos ganando así el premio Zamora siendo la primera futbolista extranjera en obtener dicho trofeo tras su etapa en España es fichada por el Paris Saint-Germain con la misión de acabar con la racha del Olympique de Lyon multicampeón femenino en Europa en el elenco francés obtiene las distinciones de mejor portera de la temporada 2018-2019 en la división 1 femenino premio que también obtuvo la temporada 2020-2021 donde el PSG le arrebató el campeonato a las Leonas posteriormente la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol la agregó en el equipo femenino sudamericano ideal de todos los tiempos siendo la única futbolista no brasileña en el once titular luego de cinco años en el conjunto de París da un golpe en el mercado de fichajes convirtiéndose en la nueva arquera titular del Lyon pero si hablamos de la carrera de Tiane es imposible no mencionar todo lo que ha hecho la roja femenina todo comienza el 2008 donde fue nominada a la Copa del Mundo Femenina Sub-20 realizada en Chile jugando los tres partidos que disputó la roja el 2010 obtiene en el tercer lugar de la Copa América Femenina solo por detrás de Brasil y Colombia cuatro años más tarde es subcampeona con la roja en los Juegos Sudamericanos perdiendo la final con Argentina sin embargo la consolidación de este gran proyecto fue la Copa América Femenina del 2018 donde la selección quedó segunda ante Brasil lo cual las clasificó de forma histórica al Mundial de Francia 2019 fue la capitana de Chile en la Copa del Mundo donde realizaron una gran participación ante Suecia y Estados Unidos a pesar de caer aunque saliendo victoriosas frente a Tailandia el último logro que se recuerda es la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 donde nuevamente lideró al plantel dirigido por José Letelier donde lamentablemente quedaron eliminadas en la fase de grupos luego de caer ante Gran Bretaña, Canadá y Japón pero demostrando que son unas guerreras y que tal como Tiane ha logrado dejar en alto el nombre del país en competencias que antes nunca se había podido ver por esto y mucho más Cristiane Endler es por lejos la mejor portera del mundo y antes de acabar con el video mis craques una preguntita para ustedes si tuvieron la posibilidad de enviar un mensaje a Tiane ¿qué le dirían? no olviden dejar su valiosa opinión abajito en los comentarios ya que todas son muy importantes además de claro suscribirse activando la campanita si es que todavía no están suscritos para que YouTube les avise siempre que hay un nuevo video y dejar un buen me gusta si este contenido les agradó e informó y sobre todo si valoran todo lo que hizo Tiane sin nada más que agregar se despierte el anónimo del FIFA un abrazo de golazo ¡Suscríbete al canal!